Estamos en estas recorridas en todo el país, dándole ese carácter de ese protagonismo que hoy el gobierno nacional a través de nuestro presidente Fernández nos está inculcando de trabajar en conjunto por la región. La Patagonia hay que hacerla sentir en el Mercosur y ese es el trabajo de los diputados del Palazú. Por eso el diputado de Río Negro, de Santa Cruz, se han esplayado en diferentes, porque estamos en diferentes comisiones, ¿qué podemos hacer de aquí en estos 4 años que vamos a estar en el Parlamento? Uno de los temas fundamentales que hemos planteado es el tema del corredor bioceánico, que es una tarea que va a demandar mucho trabajo, va a demandar muchas reuniones. La unión del Atlántico con el Pacífico se va a dar a partir de un corredor bioceánico que permita comunicar los puertos de la Patagonia con las salidas por el lado de la cordillera de los Andes para lograr comunicarnos al mundo, al sudeste asiático, con aquellos países que demandan recursos, materias primas. Imagínense ustedes lo que puede proveer Argentina al resto del continente, a los brasileros, a los uruguayos, a los paraguayos, a los bolivianos, a los venezolanos, 400 millones de habitantes componentes del Mercosur. Me parece que es inteligente que en esto trabajemos en forma conjunta en políticas de Estado. Hoy hay una mirada integradora de América Latina, el presidente Fernández en esto ha conversado con nosotros y está de acuerdo en la necesidad de que revaloricemos la representación política de todos los miembros integrantes del Parlasur. No solamente del Frente de Todos, sino de las otras fuerzas políticas también.